Hoy, después de tanto tiempo, de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido, lenta, lenta. Y en el río de mi frente, tus besos me dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero el cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, que has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. ¿Qué es tan poco lo que falta para irme con la muerte? Ya a mis ojos no a tenerte, nunca, nunca. Y si un día, por mi culpa, una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero el cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tanto, sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, que has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. ¡Gracias!